Hola, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Te vienes a dar un garbeo por ahí? No me apetece, gracias. Uy, ¿eso por qué? A ti algo te pasa y no es por el trabajo, porque ahora con la jefa te llevas de maravilla. Un poco si es por el trabajo. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Otro lío de maroto? Es que al final le voy a tener que cantar las treinta. Se dice las cuarenta, Fiona. Y sí, ha habido lío en el trabajo, pero esta vez yo me he librao. Entonces es por un asunto de amor. Es que soy una idiota. Suele pasar. Sí, cuando te enamoras, el coeficiente intelectual baja. Yo por eso lo evito. Es por el chico con el que te has acostado. No me habías dicho que era de la fábrica. A ver, es y no es. Trabaja allí y nos vemos a diario, pero... Pero no te hace caso. Me hace caso cuando estamos solos. Me mira y me habla de una forma que parece que hay algo más. Pero luego llega su novia... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Su novia? Pero... Pero... Enar, te acuestas por primera vez con un hombre y vas y eliges uno que tiene novia. Bueno, bueno, y luego me llamas a mí liberal. Oye, no me tomes el pelo, Fiona, que lo estoy pasando muy mal. Cuando pasó lo que pasó entre nosotros, él no tenía novia. Empezaron a salir luego. ¿Cómo? A ver, no entiendo nada. Pero, ¿pero qué se cree? ¿Un playboy, un hippie? Bueno, se acuesta con una, luego se hace novio de otra. Esto no pasa ni en Boston. En Boston yo no sé, pero en España es lo que ha pasado. Bueno, si no me cuentas más detalles, no puedo ayudarte. Es que, Fiona, no lo entiendo. De verdad que no lo concibo. ¿Por qué la prefiero a ella antes que a mí? ¿Por qué? ¿Por qué es abogado? Por eso. ¿Pero cómo que abogado? Ay, Fiona, ya te lo he explicado antes, su novia. Que no, que no me has explicado nada, darling. ¿Quién? Es... Es Jaime, mi jefe. ¡Jaime, no hubo a tu jefe! Es guapísimo. Pero es imposible que prefiera a Nuri antes que a ti. Es que no me tenía que haber acostado con él, Fiona. Soy idiota, me lo tenía que haber imaginado. No le des más vueltas. Lo he hecho, he hecho está. Me acosté con él y me perdió el respeto. No sabes lo mal que lo paso viéndole todos los santos días allí delante de mí. Y yo me hago la dura, como si no pasara nada. Pero es muy difícil. Mucho. Porque estás enamorada. Ay, qué rabia me da verte así. De verdad. Es injusto. Mira, Enar, te prometo una cosa. Entre las dos vamos a olvidar a ese playboy con cara de moscón muerto. Se dice mosquita muerta. No, 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 no. Moscón, moscón. Que te pica en la mano y te mete el veneno. Esto se va a terminar. Te lo digo yo.